Buenos días, lunes 7 de octubre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Este lunes arranca registro para la pensión de mujeres del bienestar. Realizarán festival internacional de cine en Orizaba. Dejan desechos médicos en Colonia de Veracruz. Tras denuncia, acudió personal de limpia pública. Derivado del ciclón Milton, en Veracruz se podrían presentar rachas de 60 a 85 kilómetros por hora. La gobernadora electa de Veracruz, Rocío Nale, anunció que el alcalde de Tuxpan, José Manuel Pozos, se integrará a su gabinete. Usted ya está informado para empezar el día.